Se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el quinto Salón Joyas y Arte. Se realizó en el Museo Municipal de la ciudad de Rosario y donde se pudo disfrutar en esta quinta edición de exposiciones muy bellas en orfebrería, en joyas, en cuadros, en pinturas, en arte en general y por supuesto en diseño. Estuvimos presentes, estuvimos compartiendo el desfile. Le agradezco a la gente organizadora, le mando un besito a Sara, Mariela, Meri. Y bueno, estuvimos conversando con personalidades como son, por ejemplo, Juan Carlos Pariarols, un orfebre reconocido a nivel internacional. Estuvimos con Iaia Cano, diseñadora, quien diseña, por ejemplo, para la señora Mirta Legrán. Estuvimos con Lucía Ugarte, del blog Chicas Guapas, reconocida en el mundo, haciendo, realizando hoy un blog para New York. Y todo esto lo reflejamos en este compilado que Fernando hizo para ustedes. Tenemos que trabajar mucho porque tenemos mucho para mostrar en Argentina. Y me ha sorprendido mucho esta muestra que se ha superado un montón de... Y creo que no he encontrado en los últimos encuentros de joyero y plantero tanta creatividad como la que vi hoy acá. Y yo creo que el ingrediente más importante es la pasión y el amor por lo que uno hace. Y eso, bueno, te hace más llevadero, te hace vivir feliz cada día, disfrutar cada centímetro de metal que uno trabaja y sentirse bien con la vida. Nadie se quiere divorciar de la mujer que ama, solo un estúpido haría eso. Y entonces cuando yo veo que hay gente joven que está exitosa con su trabajo y se quiere jubilar, quiere dejar de trabajar, eso es falta de amor y es muy triste. O sea, yo no me quiero jubilar nunca, no creo que me jubile, va a tener que ser por invalidez, pero no por falta de ganas de trabajar. Yo tengo 76 y hace 71 que trabajo. Así que mirá si he rendido examen... En realidad empecé más chiquito, empecé a los 3. Pero a los 5 ya hacía una rutina diaria de 4 a 5 horas, robándole tiempo a veces a los deberes del colegio y eso, pero lo hacía por inmenso placer. Si fuera por la presión de mi familia no hubiera sido platero. Y soy platero porque quise ser platero, porque disfruté, viví feliz de la platería y con la platería. ¿Qué despierta en la gente el buen gusto y un diseño realmente exclusivo y hecho con pasión? Yo creo que el tener el alma en paz, que entonces los ojos te permiten ver en su totalidad cada objeto, cada cosa. Entonces la podés aprovechar. Y después, como decía Eric Fromm, nadie ama a lo que no conoce. Estudiar cada cosa. Una vez que la conoces, tenés autoridad para decir me gusta o no me gusta. Pero a veces opinamos sin estudiar, sin conocer de lo que hablamos. ¿Qué está en este momento gestándose desde el taller? Uy, varias cosas. Estamos haciendo parte de un águila gigante que va a ir a Barcelona. Estamos haciendo una rosa que va a ir a China. También estamos haciendo unas esculturas para Mar del Plata para inaugurar el 29 de diciembre. Que es un homenaje que lo venimos haciendo ya hace casi un año a los 44 hundidos en el submarino. Que es un lobo marino muy grande, hecho con aluminio de aviones ingleses y argentinos. Y una rosa en la boca, grande, también hecha con bronce de balas. De la material bélico convertido en material de paz con 44 pétalos. ¿La mejor obra realizada de Pallarol, si es que hay una para nombrar? Uy, sí. La familia, los hijos, los nietos, la bisnieta ahora que está aprendiendo y que golpea con una fuerza y con unas ganas de cuatro años. La gente tenga confianza en sí misma, sea segura, vaya por lo que la apasiona. Esa es ser guapa, ¿viste? Como se dice en España, las que van adelante, valientes. Muchacha, valiente. ¿Pero cómo? Yo creo que la belleza forma parte de la personalidad y sin duda la belleza se construye. ¿Qué opinás? Se construye y se fortalece. Yo creo que todas ya somos bellas, todas somos perfectas. Lo que sí a veces lo social, las obligaciones, las construcciones, no sé, nos generan presiones que no son necesarias. Y una vez que tomamos conciencia de que esto no es necesario, nos empezamos a querer más, a cuidar más, a mibar más. Y eso nos hace sentir fuertes. Y cuando tenemos esa fortaleza, hacemos lo que realmente queremos, como todos estos emprendedores que están acá en el salón. A mí me gusta mucho conectar a la gente, conectar. Me gusta, bueno, justamente lo que pasa mucho con Chicas Guapas es que damos espacios a diseñadores nuevos, a emprendedoras. Y no sé, ponle, capaz estamos hablando detrás de cámara y te pases 5.000 contactos y cosas que para mí tenés que hacer y ir. Y me sale del alma. Y me encanta, me parece que eso es algo que me gusta. Ah, vos sos igual. Me siento igual, disculpame si te estoy dando muchos, no sé, no es para que lo tomes o no, tomalo, déjalo. Pero me sale inconscientemente, ¿por qué no se hace esto, lo otro, tal, 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 del alma? Y me gusta conectar y sin querer, por ejemplo, conectando a una diseñadora que estaba empezando con un estilista, terminó la etapa de Revista Gente vistiendo a Luisana Lopilato. Y porque, de casualidad, ¿entendés? Me conecté. Porque me gustó. Soy muy honesta en lo que me gusta, en lo que siento que tiene futuro, talento. Soy creativa en la manera en que uno puede mostrarse al mundo, porque para mí la creatividad le gana a las grandes inversiones. Entonces, trato todo el tiempo de fomentar eso. Empecé de quedarme sin trabajo. Yo era actriz y bailarina de topa de Disney, que buscaban a una chica en un casting, quedé, recorrí el país. Empezamos de cero y fue creciendo, creciendo, creciendo. Haciendo 50.000 personas, Mirta, programa, estrella de mar, todo divino. En el mejor de los momentos se termina el show y se empieza a hacer con Disney. Y no me ofrecen ni trabajo. ¡Chau, papá y la vida! Me quedé terminando el profesorado de Artes Combinadas en la UBA, que es licenciatura de, justamente, cine, teatro y danza. Soy fiestora cultural, profesora. Pero a mí me gustaba actuar. Y en un momento de un casting que no quedé, vi una frase que decía, el trabajo de tus sueños no existe. Tenés que inventarlo. Y yo, ¿qué merco? Pero lo difícil a veces es, ¿qué querés? Digo, ¿qué merco les invento? Y bueno, me puse a escribir una serie o más y bueno, salió Chicas Guapas como un medio online de nicho, que es de moda, de viajes, de emprendedoras, de historia, mostrar lo lindo, pero también conectarnos entre todas. Es una gran comunidad, hacemos eventos, fiestas. Y bueno, nos mimamos mucho entre nosotras. ¿Qué querés de la mujer de hoy? Y que la mujer de hoy está aprendiendo a ser protagonista, está aprendiendo a tomar fuerza. El otro día hablábamos nada que ver, pero está bueno compartirlo. Cuando yo arranqué, yo decía, yo solamente hablo de lo artístico. Y nos costaba, ayer lo hablábamos con una conductora también, que les cuesta muchas veces hablar de lo monetario, negociar, porque capaz es una energía más masculina. Hoy nos estamos animando a eso. Yo creo que aprendí, me falta un montón. Pero hay que empezar a apropiarnos de esa energía y utilizarla en el momento correcto. Porque es buenísima la energía femenina, pero tenemos que no tener la miedo a la masculina y apropiárnosla. Sí, sí, la verdad que bueno, después van cayendo oportunidades, como la Argentina Fashion Week, o el Open, y ya hace cuatro ediciones, el Luxury Trends con Héctor Vidal Rivas en el Albert Palace, Warner Pictures Argentina, me eligió como embajadora. Y bueno, entrevisté a Anne Hathaway, Kate Blanch, Sandra Bullock en Nueva York. Ahora voy a estar en la película Wonder Woman en Londres. O sea, están poniendo cosas increíbles, pero son todas consecuencias del trabajo día a día. Cuando me preguntan, ¿cómo andás de trabajo? Le doy, ¿con mucho trabajo? Sí, pero porque lo genero yo. Esa es la respuesta. Bueno, estaría hablando con vos un montón de tiempo, pero viste, un especial, lo podemos hacer. Pensémoslo, te invito a Buenos Aires. Por supuesto, conmigo vas a tener recursos para hacerlo. Nos vamos a tomar algo, un rico trago. Cuando quieras, yo te espero en Buenos Aires. 2019 nos encuentro unidas. Te espero, chicas guapas, te espero en Buenos Aires. Me encantás. Gracias, lo mismo digo. Sos de mi grupo y te felicito. Y que se animen todos a salir de ahí del cascarón y a enriquecerse uno mismo y a hacer lo que les gusta. Para mí, otro placer realmente es volverlos a visitar porque, como les he comentado en varias oportunidades, vengo bastante, muy seguido a la ciudad de Rosario. Amo esta ciudad. Es una ciudad inspiradora o no, ¿no te pasa eso? Yo creo que sí. Yo siempre digo que Rosario tiene vida propia, muy al estilo de Buenos Aires, y que tiene que todo lo que sea cultural, lo tiene muy desarrollado. Y creo que hay muchos talentos. Hoy lo hemos visto a través de todas estas muestras, que realmente es maravilloso. Comienzo con mi formación académica siendo abogada y escribana. Muy joven, un poco mandato paterno, así. Siempre, yo digo, los que hemos sido hijos son nietos de inmigrantes. Es muy, es muy, era muy común decir de mi hijo al doctor y siempre tratar de buscar alguna de las carreras tradicionales. Exactamente. Aparte, el bagaje tradicional, cultural de la época era ser abogado, escribano, ingeniero. Algunas de esas carreras muy convencionales. Y a mí te cuestionabas el decir, no, me gusta otra cosa, o por ahí no lo advertías. Sí, aparte que la carrera de diseño indumentaria y textil tiene sus problemas porque es una de las carreras más nuevas que hay en todas las facultades de nuestro país, en las universidades, al extremo tal que la ciudad de La Plata, conocida por ser una ciudad universitaria por excelencia, no tiene la carrera de diseño de indumentaria y textil. Está en la UBA y en algunas otras universidades privadas de Buenos Aires. O sea que cuesta. Pero bueno, yo me recibí, después seguí siempre esa inquietud, la tuve presente hasta que me recibí de diseño. Estudié afuera, me formé en Milán, me formé también en Estados Unidos, en el Museo Metropolitano. Creo que fue una experiencia hermosísima. Y bueno, acá estamos haciendo lo que me gusta. O sea, hoy sos feliz. Yo creo que sí. Y también lo bueno fue que perseveré hasta que logré conseguir la formación de lo que yo quería, que era ser diseñadora. Y dentro de lo que hago, me encanta la alta costura. Creo que fue una de las cosas que más placer me produjo, porque te permite volar, no tenés tantos límites. La alta costura da más libertad y busco mucho lo artesanal. Todo lo que sea hecho a mano, si bien el avance tecnológico lo aplico en distintas áreas, todo lo que también, en forma paralela, corre lo que es tradicional, lo que es artesanal, el bordado a mano, el calado. Ahora en el desfile, que dentro de un rato se va a desarrollar, vamos a ver piezas que realmente están todas caladas y está hecho todo a mano. Son manos angeladas, como digo yo. Hay países como, por ejemplo, Francia, que la industria textil ocupa un lugar muy privilegiado. ¿Te manejas con texturas sustentables? Las texturas que yo utilizo son todas puras, sedas naturales, y generalmente la gran mayoría de ellas, o lamentablemente también, las tengo que traer de afuera. Siempre nuestras colecciones tienen un nombre, nunca hice colecciones sin nombre, y siempre tienen algún motivo que es el que, a partir del cual surge la primera idea de diseño. En este caso se llama Olalá, y lógico que su imperación es París. Bueno, y vestís a famosas, y son más exigentes, vos sos más exigente con ellas, por ejemplo con la señora Mirta Legrán, que la estabas nombrando. Claro, lo que pasa es que yo creo que a Mirta ya la conozco, es tanto, exacto. Aparte que es un referente de la moda, y aparte ella ha apoyado enormemente a los diseñadores argentinos, que eso también debemos recalcar, que otras personas que tienen posibilidades de adquirir afuera los diseños, lo hacen. Mirta siempre eligió, hasta para los grandes eventos personales de ella, diseñadores argentinos. ¿Y cómo te llevas con ella? Muy bien. ¿Hay trucos de moda? Yo creo que sí. El que conoce de la moda, y sabe de la moda, los puede usar. Realmente me encantó la gente, porque sin la gente, como dice Lucía, no se puede hacer algo así. Y además, bueno, los diseñadores se destacaron muchísimo. ¿Viste los diseños que vimos de Iaia, de Bodhwika, de Fula? Digo, tú eres diseñadora de primera línea, Serendipity, me voy a olvidar de alguna. Claro, pero todas, más allá de las reconocidas. Conocidas, las emergentes, cada cual con su estilo. Cada cual con su estilo. Y bueno, estoy feliz, porque realmente salió todo bárbaro, gracias al equipo, que tengo un equipo grande, no soy la única que lo organizo. Y bueno, la verdad, supera en serio lo que pensábamos y lo que esperábamos. Bueno, qué lugar también para realizarlo, ¿no? Es muy lindo. Un fin benéfico, demostrando el talento de diseñadores, y demostrando realmente la joya arquitectónica y pictórica que tiene este lugar. Exactamente, y no solo eso, viste que tiene mucha virgen, mucho dorado la hoja, y bueno, pero de todos modos, el contraste fue muy bueno, excelente, fue un marco excelente. No, we never go solo ¡Suscríbete!